¿Qué es el interés de aterrizaje en los gobiernos locales? Hay un interés muy fuerte de aterrizaje en los gobiernos locales, lo cual implica hacer políticas muy involucradas con la producción distrital, con la producción barrial, muy en contacto con los grupos locales. Políticas muy fuertes de recuperación de espacios públicos en las ciudades, políticas que promuevan, no solamente gestionen eventos, sino que promuevan la circulación de bienes culturales en las ciudades latinoamericanas, que son tan grandes y en donde lo que ocurre en un barrio no necesariamente llega al otro. Y entonces se producen políticas para producir encuentros y cruces entre la producción cultural en las ciudades y los países. Y por último, bueno, porque finalmente hoy en día la política cultural se entiende como una herramienta para la construcción de ciudadanía, ¿no? Es decir, como una herramienta para transformar imaginarios sociales relativos pues a el racismo, a los derechos humanos, a un sentido de justicia social, a todo tipo de cuestionamiento a las intolerancias sexuales o los machismos existentes, o promover un no imaginario ecológico. Entonces, ¿cómo la producción cultural puede articularse sobre la base de grandes temas de construcción de ciudadanía, no? Yo creo que esa es una de las novedades importantes de la política cultural contemporánea, sobre todo en América Latina. Todavía no es una hegemonía total, todavía las definiciones de cultura están en pugna, los proyectos políticos y los proyectos culturales están en tensión, pero cada vez, digamos, la definición antropológica de cultura, no solamente como práctica simbólica, sino como dispositivo que estructura las relaciones humanas, la presencia de la heterogeneidad cultural, ¿no? La diversidad cultural, ¿no? Ha hecho que, o va haciendo que todos en el continente reformulemos nuestras ideas sobre qué es lo cultural, qué son las culturas, ¿no? Cuáles son las relaciones de poder que hay entre ellas, y yo creo que eso cada vez va asentándose más. Los gestores culturales van siendo partícipes de estas redefiniciones, ¿no? Y los estados empiezan a comprometerse cada vez más con las consecuencias políticas que una definición conceptual trae consigo, ¿no? La violencia es un efecto de una cultura mal constituida, ¿no es cierto? La violencia es, digamos, la expresión de una cultura que ha naturalizado la desigualdad o de una cultura que, digamos, legitima la discriminación, ¿no? Pero si bien la cultura contribuye, ¿no es cierto?, a fomentar desigualdad y desintegración, la cultura es también una herramienta para combatirla, ¿no? La cultura es las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, la cultura cumple un papel fundamental, ¿no? En construir nuevos sentidos de comunidad a partir de convertir los espacios públicos en lugares cargados de representaciones nuevas, representaciones que neutralicen, ¿no? La jerarquización y que hagan conscientes de las causas de la desigualdad, ¿no? Representaciones que irrayen sentidos críticos y que permitan reconstituir, ¿no? El tejido social y efectivamente caminar hacia sociedades no solamente más inclusivas o más cohesionadas, sino pues sociedades libres y sociedades igualitarias, ¿no?